Muy buenas a todos chicos que tal como estáis bienvenidos a un vídeo más bienvenidos a mi canal y hoy estamos aquí en otra misión cita de héroes de coliseo donde vamos a luchar contra el siguiente maestro vamos a ver con quien nos toca ahora con quien tenemos que luchar a ver si no es alguien que no lo ponga complicado de momento los últimos que hemos tenido pues han ido bastante bien no nos ha puesto ninguna resistencia pero vale nos toca contra Yamcha y nos tenemos que enfrentar contra Yamcha contra Goku Super Saiyan Blue Vegetta Super Saiyan Blue, Bills y Whis, bueno de esos son nivel 1 yo imagino que no me pondrá ningún impacto vale pues como habéis visto que he pegado un corte, esta vez he omitido toda la escena de la charla y así vamos directamente al grano y vamos al turrón vamos al turrón a luchar contra Yamcha a ver qué tal se nos porta aquí el amigo y a ver si no nos lo pone muy complicado vale todas las figuras que tienes son de ataque menos una de defensa vale perfecto fue muy bien me toca a mi empezar no me gusta no me gusta nada empezar eh vale 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 ¿Por qué se le ha puesto dos? Hostia, esto no me mola, cacho, eh. Que movida, ¿no? Es que me he dado cuenta, los procuras tienen, sí, lo que tienen equipado y tienen metida velocidad y tal. Aunque estén los demás a nivel 1, va a estar algo complicadete, eh. Venga, Vilis, anda, cárgate a Wix. Madre mía, bueno, uno menos, ya tiene uno menos. Y nada, pues vamos a ver... Voy a mantener la formación, vale. Veo que ha quitado a Vegetta, metido a Goku y a Vilis. Si veo que sigue con esta estrategia, de pegar solo con dos unidades, o sea, dos tíos. Pues, no sé, pondré a Black en la esquina. Y haga un poquito de... No, no, pero es que... No, porque las figuras que tengo en la parte derecha no cubre nadie. La segunda línea no tengo nada. Nadie va a dejarla poner, si me equivoco. No, pero vamos. Tampoco se están cayendo como moscas. Bueno, pues... Esto tiene pinta de acabar pronto y rápido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le ponen un ataque definitivo? No entiendo, tío. No entiendo. A ver. Estoy viendo las figuras que tengo y no. Son todas para atacar. La única que puede segunda línea es este. Las demás son primera línea. Pues eso me lo tengo que mirar, eh. Me tengo que mirar para tener más de segunda línea. Porque claro, si yo me lo pongo aquí, ya pierdo el bono. O sea, bueno, la bonificación o... O la habilidad esa, la de... La que supuestamente me da. O eso es lo que entiendo, que es... Depende de la posición en la que tú pongas. Depende de lo que tú tengas equipado en el personaje. Pues... Otra, ¿no? Venga. Uno más. Me cago en la leche. Qué poquito. Nada. Y ya está... Esto es una ruina, majo. Uy. Uy. Ha sobrevivido. No lo creo. Impossible. Impossible. No. No. No le queda nada porque le hemos matado. Le hemos derrotado. Pues... Esto ha sido todo. Y así es como hemos derrotado a Jansha otra vez. Bueno, te iba a decir otra vez. Como la mayoría de las veces. Es que... Como me he saltado... Una S solo. Hombre. Me voy a salir de una Z o algo de eso. Por lo menos, ¿no? Que... Ha ido... Muy bien el... El combate. Que digo otra vez. Porque me ha hecho gracia. Porque cuando te da la conversación esta al principio. Le dice a Bills. Que le va a sorprender igual que... El partido de Baseball, ¿no? Que jugó... Lo que habéis visto en el anime. Pues... Seguramente os acordaréis del partido que jugaron de Baseball. Entre el Universo 7 y el Universo 6. Y... 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 Pues nada. Pues así ha acabado. Así ha acabado Jansha. Me ha derrotado de nuevo. Hombre. Ha destruido la figura. Madre mía. No se puede quedar quieto sin destruir cosas. No se puede quedar quieto sin destruir cosas. Así que nada chicos. Pues... Pues... Pues nada. Pues esto ha sido todo por ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Apoyadlo con un like enorme. Para que así no pueda haber más gente. Y... Nada. Ya sabéis. Si no estáis suscritos. Suscribíos al canal. Y cualquier cosa que me queráis dejar en comentarios. Ahí tenéis la casilla. Y comentadme lo que queráis. Que... Lo leo todo. Todo lo que me voy a poner. Lo leo. Así que nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo.